Otra noche de colapso, castigado como calipso, no hay nada que me emocione, lo tengo todo tan visto Harto ya de la rutina, de desayunar disgusto, me toca mirar por mi, os pueden joder al resto Me lo pones tan difícil que hasta parece bonito, pero nena a mi los puzzles solo me gustan por un rato La pena danza por dentro, me delata este jeepeto, por fuera apenas se nota, pero por dentro estoy roto Cielo a mi que más me da que hable de mi, a mis espaldas lo que la vida te quita, no esperes que lo devuelva A ti muero por los míos, jamás por un par de piernas, yo ya he planeado mi ruta y en ella no entran tus curvas Se abrieron tarde los airbags, salte sin paracaídas, aterriza en el asfalto y sobrevive como puedas Bebiendo hasta que reviente o hasta que no quede en duda, Dios sin calmas esta angustia, prometo hacer lo que pidas No creo en casualidad de reina, todo pasa por algo, tú sigues en mi recuerdo, pero ya ni eso es eterno De lo que en su día fuimos muy poco es lo que me guardo, ya nadé a contracorriente, pero este río es tan turbio Como el carco que pisan todos los coches, lo sueño con encontrarte en mi retina cada noche A veces me desespero, parto el boli y abro el parche, te sirvo el corazón crudo, está en su punto que aproveches Mis letras no están escritas para representar a nadie, nunca pretendí quedarme con la más guapa del baile No confío ni en mí mismo como para hacerlo en alguien, me domina mi alter ego, chico como a Tyler Durden Artesano que no artista, si hago esto es porque duele guardar el rencor tan dentro Callarte lo que te jode, escritor que no pasante, mira chica, seré breve Si hago esto no es por gusto, mi mente es lo que me pide Be my unicorn, I'll chase all the dragons for you